Hola, bienvenidos a El Tarot Te Habla, tu canal de tarot para consejos y predicciones. Hoy haremos una tirada especial de los arcanos mayores para darte una guía sobre lo que necesitas saber en este momento. Recuerda que esta lectura es válida para cuando llegue a ti. El universo se manifiesta de manera perfecta y te trae este mensaje justo cuando lo necesitas. La tirada de hoy se compone de tres cartas que nos darán claridad en los siguientes aspectos. Lo que debes saber, lo que debes evitar, lo que debes hacer, he barajado bien las cartas. Ahora revelamos el mensaje del tarot. Primera carta, lo que debes saber, el juicio en posición normal. La primera carta que aparece en nuestra tirada es el juicio en posición derecha. Esta carta es un símbolo de renovación, despertar y cambio. Representa un momento de despertar interior en el cual es necesario hacer una evaluación sincera de lo que has vivido y aprendido hasta ahora. Esta carta te invita a prestar atención a una especie de llamada o revelación que puede estar surgiendo en tu vida, algo que puede llegar de manera inesperada pero que trae consigo la posibilidad de transformación. El mensaje que trae esta carta es muy poderoso. Estás en un momento donde puedes liberarte de viejas ataduras y limitaciones que ya no sirven a tu propósito. Es una oportunidad para cerrar ciclos con personas, situaciones o incluso pensamientos que no te permiten avanzar. Lo que debes saber es que, en este momento, tienes el poder de redimirte y hacer las paces contigo mismo y con los demás. No temas juzgar tus propios errores, porque son precisamente estas lecciones las que te permitirán crecer y evolucionar. Es tiempo de dejar atrás la culpa y abrirte a un renacimiento personal. Segunda carta. Lo que debes evitar. La estrella en posición invertida. La segunda carta en esta tirada es la estrella pero en posición invertida. Esta posición nos advierte sobre la posible falta de fe o esperanza en un proceso de sanación personal o en algún proyecto que te importa. La estrella invertida sugiere un sentimiento de desaliento o pérdida de dirección, donde podrías estar dudando de tus capacidades o del camino que estás siguiendo. Lo que debes evitar es caer en la desesperanza o dejarte llevar por la frustración. Puede que, en estos momentos, no veas resultados tangibles o sientas que no avanzas lo suficiente, pero esto es solo una fase temporal. No permitas que la negatividad se apodere de tus pensamientos. Recuerda que el universo tiene sus propios tiempos y que las cosas suceden cuando deben suceder. No te desalientes si no ves cambios inmediatos, sigue caminando y ten fe en que el proceso dará frutos a su debido momento. Es vital que evites compararte con los demás o pensar que el éxito de otros significa tu fracaso. La estrella invertida te invita a reencontrar la chispa interna, a mantener la fe y a no dejarte vencer por el pesimismo. Tercera carta. Lo que debes hacer. El emperador en posición normal. La tercera carta es el emperador en posición derecha. Esta carta habla de estabilidad, disciplina y estructura. El emperador representa la autoridad y el control sobre tu vida, lo que implica que, para avanzar, debes tomar las riendas con firmeza. Es el momento de ser organizado, planear con cuidado y actuar con determinación. Si bien el juicio emocional y la intuición son importantes, ahora necesitas adoptar una postura más lógica y racional en tus decisiones. Lo que debes hacer es construir una base sólida para tus proyectos, establecer límites claros y mantener el enfoque en tus objetivos. Este es un tiempo para ser firme en tus convicciones y actuar con la confianza de alguien que sabe lo que quiere. El emperador te insta a no permitir que las distracciones o la falta de organización saboteen tus planes. Asegúrate de definir bien tus metas y dar pasos concretos hacia ellas. La disciplina será clave para lograr tus objetivos y asegurar que el éxito sea duradero. No tengas miedo de ejercer tu autoridad y tomar decisiones firmes. El liderazgo es un papel que debes asumir ahora. Resumen general. Esta tirada nos deja un mensaje claro. Estás en un punto de inflexión, donde se te da la oportunidad de renacer y liberarte de viejas limitaciones, el juicio. Sin embargo, para lograrlo, debes mantener la fe y no dejarte vencer por la desesperanza o el desánimo, aún si no ves resultados inmediatos. La estrella invertida. Finalmente, el tarot te aconseja que adoptes una postura de autoridad y organización para establecer las bases necesarias para tus proyectos futuros. El emperador. Es un momento de decisiones importantes y de responsabilidad personal. Deja atrás lo que ya no sirve. Mantén la esperanza en tiempos difíciles y toma las riendas de tu destino con determinación. La combinación de estas tres cartas te impulsa a transformar tus circunstancias mediante un liderazgo firme y una fe renovada. Espero que esta tirada haya resonado contigo y te haya proporcionado el consejo que necesitabas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar un comentario contándome qué te ha parecido la tirada. También te invito a compartir el vídeo con tus amigos para que ellos también reciban este mensaje del tarot. Recuerda que el tarot es una herramienta de guía y tú eres quien tiene el poder de tomar las decisiones que moldean tu vida. Hasta la próxima. El tarot sabe, secretos va a contar Bajo la luna, estrellas brillan más El destino llama, al pasado mirarás Cartas mágicas, futuro en sus manos Cartas mágicas, verdades van revelando Cartas mágicas, futuro en sus manos Reina de copas, amor viene a tu vida El loco salta, nueva aventura te invita El sol se levanta, la torre cae despacio La rueda gira, cambia tu espacio Cartas mágica, cambia tu espacio Cartas mágicas, futuro en sus manos Cartas mágicas, verdades van revelando Niña de copas, amor viene a tu vida El loco salta, nueva aventura te invita Paola 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 Gracias.